... ...todo preparado para una nueva edición del festival... ...el paisaje canario como homenaje a David Brownwell... ...el director vasco inaugura el festival... ...la escena como un lugar de transformación social... ...la Big Bang reinterpreta a Eric Satie... ...del 12 de enero al 12 de febrero... ...se celebra una nueva edición del Festival Internacional... ...de Música de Canarias... ...este año es un año de novedades... ...muchas novedades... ...o sea de las ocho orquestas que se presentan... ...cuatro lo hacen por primera vez... ...Orquesta del Mayo Musical de Fiorentino... ...la Orquesta de Kiev... ...la Orquesta de Cámara de Escocia... ...que es una de las grandes orquestas también... ...la Orquesta de Europa... ...se presentan por primera vez... ...como Daniel Trifonov... ...como Elina Grancha... ...Patricia Kopachinskaya... ...o sea son grandes... ...son primeras figuras en el mundo de la música... ...y además también... ...que el 45% de la programación... ...son obras... ...que también se presentan por primera vez... ...en el Festival Internacional de Música... ...en la Sinfónica de Canarias... ...uno de esos eventos... ...es el concierto que la Sinfónica de Tenerife... ...ofrecerá junto a los pianistas... ...Mario Marzo y Pallavi Maidara... ...jóvenes grandes músicos... ...que están tocando desde hace ya tiempo... ...como dúo de piano... ...pero sobre todo en este concierto... ...yo destacaría que la Sinfónica vuelva al festival... ...después de la cancelación del pasado año... ...con motivo de Covid... ...y lo más importante... ...es que se mantiene una programación... ...que para nosotros era extraordinaria... ...con compositores como Poulin... ...compositores como Oliver Messiaen... ...y como Paul Hindemith... ...para mí es una de las mejores programaciones... ...o sea el programa... ...que tiene este año el festival. Otro de los platos fuertes del festival... ...será la participación especial... ...de la Orquesta Sinfónica de Kiev. La Orquesta Sinfónica de Kiev... ...es una gran orquesta... ...sólo que no es habitual... ...en las giras internacionales... ...los músicos ucranianos y ucranianas... ...son de los más importantes... ...que hace muchos años tenía la Unión Soviética... ...tenemos grandes solistas... ...respetados por todos los críticos... ...y por todos los musicólogos del mundo... ...como los más punteros... ...y en esta ocasión... ...por la situación que están pasando... ...pues hemos decidido que... ...podríamos aportar algo a la orquesta... ...y simplemente aportar... ...que se puedan sentir durante varias semanas... ...otra vez... ...profesionales de la música. Y como en cada edición... ...también tendremos... ...Festival en paralelo. Nos dedicamos al jazz... ...nos dedicamos este año al humor... ...nos dedicamos también a la clásica... ...pero... ...tenemos también formaciones canarias... ...como el Canary Guitar Quartet... ...o... ...timples y pequeñas guitarras del mundo... ...o sea... ...es un complemento del festival... ...en el que también tendremos a figuras como... ...Paul McCrish con Gabriel y con Sorto... ...uno de los coros más importantes... ...que existen en Europa... ...y que irán por todas las islas. Es un complemento... ...y yo creo que es la forma de acercarnos... ...a muchas personas... ...que no han tenido un trato... ...o un interés especial... ...por escuchar la música clásica... ...creo que es una invitación al festival... ...que está... ...sustiendo efecto... ...y que yo creo que... ...que seguirá en el futuro... ...será muy, muy, muy positivo. Pablo motor azar con laêts... ...y el Benicents. El Castillo de Mata y el Museo Néstor presentan el proyecto expositivo Ars Botánica, simbólica naturaleza. Se trata de un homenaje a David Bramwell, antiguo director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, a quien el comisario de la muestra conoció muy bien. Desde que llegué, después de estar muchos años fuera de mi isla, uno de los primeros que me recibió fue David Bramwell. Y desde ese momento se foragó una amistad sólida, porque teníamos en común el amor por el paisaje, el amor por la naturaleza y su cuidado. E indudablemente por otras facetas como puede ser la de las artes decorativas. Él era un gran coleccionista de porcelana y como yo soy doctor en Historia del Arte y mi tesis es también artes decorativas, enseguida llegamos al punto de ser amigos entrañables. Obras de artistas como Marta Chirino, Pepe Damaso o César Manrique, entre otros, y diversas ilustradoras de los siglos XVIII y XIX, componen la exposición, estructurada en base a los bocetos de Néstor Martín Fernández de la Torre para el Poema de la Tierra. Siempre se le había pasado como desapercibido el paisaje canario, parece que no tenía interés y él vio enseguida, que era nuestra carta de presentación para el turista y para el propio, porque si estábamos construyendo donde no debíamos, si estábamos destruyendo nuestra flora y nuestra fauna natural, en pos de una modernidad fatua que iba a durar poco, pues tuvo razón. Y el texto que él hace en el año 38 nos deja bien claro de lo que teníamos que hacer con nuestro paisaje, porque esa es la carta de presentación de todo canario. Montes de Oca ha querido destacar el papel que las ilustradoras siguen teniendo en la botánica. Por eso están tantas ilustradoras como Nelly Roberts, que hizo más de 2.000 piezas para la Royal Horticultural Society, está Marisa Culatto, está también Marta Chirino, y sin darme cuenta los iba enfrentando a los hombres, como queriendo decir, es un hombre el que utiliza el paisaje, pero nosotras también tenemos una historia que contar. Y es importante ponerlas en su puesto, ponerlas en su lugar, porque gracias a ellas se hizo el gran estudio de la botánica durante siglos. Esta exposición es un alegato al cuidado de la naturaleza. Estamos viviendo en un momento muy complicado en el que el cambio climático nos está poniendo una serie de retos que nos van a pasar factura, y nos está pasando ya factura. La pena es que casi el 40 o el 50% de las plantas que estamos viendo en esta exposición desaparecerán dentro de su biotopo original y quedarán como relictos en los jardines. Esa desconexión que existe con la naturaleza es lo que está ahora diciéndonos no, hasta aquí hemos llegado. Este es el momento de darnos cuenta de que sin mí no vives. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El encargado de inaugurar la próxima edición del Festival Internacional de Música de Canarias es el vitoriano Juanjo Mena. Considerado uno de los mejores directores del momento, nos habla de sus inicios, de cantar en el coro del colegio a dirigir orquestas alrededor del mundo. Tuve la suerte de que en un barrio, pues eso, obrero, mi madre decidió llevarme a un colegio que estaba un poquito más allá del habitual, solamente porque había oído que había algo más de atención a las artes escénicas. Había un señor allá en el colegio donde yo estudié que pasó por mi clase con una flauta, dio unas notas, quería saber si yo podía, o los otros compañeros podían cantarlas, esas notas, yo aparentemente las canté bien, no sé por qué, porque no había tradición ninguna en mi familia de música, y de repente me preguntó si quería cantar en el coro, y entonces yo dije que sí, y ese fue el inicio, una persona desinteresada que hacía eso por amor al colegio y a los niños y al canto. Yo empecé a tocar instrumentos, empecé a formarme más, y entonces con el tiempo todo confluyo, se puede decir, en lo más grande que creo que hay, que es una orquesta sinfónica, y el poder estar disfrutando a lo largo de todo el mundo de grandísimas orquestas y aprendiendo con todos ellos. Es la segunda vez que acude al festival tras su debut en 2020 con la Orquesta Nacional Danesa. En esta ocasión lo inaugura con la Filarmónica de la BBC y la solista Clara Yumi Kahn. El programa con el que nos presentamos en el Festival de Canarias es un programa que intenta ser muy positivo, accesible para la gente, no es un programa de alto standing, de esos muy complejos, es ser mucho más naturales, estar mucho más en contacto con las personas que tanto han sufrido en Canarias con todo el problema del volcán. Decidimos que Ravel es un compositor fantástico para poder dar esa energía y esa vitalidad. Es una obra de gran mérito que a todo el mundo le gusta y a todo el mundo le gustaría escucharla otra vez. El bolero da energía, da vida a cada instrumento de la orquesta y lo va configurando para hacer al final un precioso cuadro pictórico de gran potencia y de gran energía, que es lo que intentábamos transmitir un poquito para todo el mundo canario, que estamos todos aquí ayudando e intentando que se pueda salir de la terrible situación lo mejor posible. ¡Gracias! 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 La experiencia de intentar sobrevivir algo que parece imposible, no hay euforia más. La escena como un lugar de transformación social es la premisa de la que parte el nuevo espectáculo de la compañía Daniel Morales con la composición musical de Franco Mento. Somnur es la continuación de una obra que estrenamos en 2019 en la que sus cuatro personajes pasaban por un proceso de transformación individual. Para esta ocasión la transformación es colectiva, es como sociedad. Para mí es un manifiesto, es una declaración de intenciones en la que podemos ver posibles situaciones descabelladas que puedan ocurrir casi rondando al apocalipsis, pero que realmente puede ser de verdad lo que está ocurriendo. Entonces es como ese juego entre lo irreal, pero que puede ser muy real. La manera de abordar el proceso creativo estamos trabajando mucho desde la acción. Podemos pensar en cosas muy específicas, por ejemplo, hoy vamos a hablar de esto en cuestión, que a nosotras nos preocupa en cuanto a la sociedad y en base a esa palabra, a esa frase o a ese hecho intentamos buscar acciones físicas muy claras y ellas llevarlas al límite en la exploración para intentar encontrar el lenguaje de la obra, que cuenta la obra de verdad. Me interesa crear un paisaje en el que la gente no sepa muy bien dónde está. De hecho, el espacio escénico va a simular el de un museo que va a encontrar bastante belleza, pero esa belleza se va a ver distorsionada constantemente. Entonces a mí me interesa ese opuesto, ese paisaje de inestabilidad que no solamente se quede en el escenario sino atravesar esta cuarta pared e inundar ese espacio de inestabilidad más allá del escenario. Hace poco escuché una frase que dice que si voy solo llego más rápido, pero si voy en grupo llego más lejos. De eso trata Somno. Si, lo que se trata ¿Qué están diciendo? Mierda. Ahhhhh. 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 Ahhhh. No hemos visto el tren apreciando. Su expresión fue una de terror. Es difícil reconocerlo. Es así. Pero era aquí. En ese era aquí estriba toda la fuerza del testigo. Ese aquí señala un lugar preciso que para el espectador no es nada, pero que para el testigo, sin embargo, señala una historia oculta y ocultada. La galería Artizar abre sus puertas a desparramarse, lienzo sobre lienzo, del tinerfeño Santiago Palenzuela. Una muestra que invita a adentrarse en ella, a mancharse y a vivir sus excesos. Mi mirada no la puedo definir. No encuentro definición. El exceso me gusta, igual que... Me gusta meterme en el cuadro, igual que los espectadores. Pero también es la del control. Desparramarse viene a colación porque ahora los mares, en realidad, pues se están desparramando. Intento que los mares entren dentro de la casa. Siempre pinto interiores porque es lo primero que visualizo. Y es donde más tiempo estamos, en el fondo. Me parece un reto interesante por lo anodino de los interiores. Y después la escapada siempre es la visión del mar. Por lo menos aquí, en las Islas Canarias, ¿no? El mar es como una solución. Esto es como una pintura de recluso que dijo una vez Carlos Díaz Bertrana y... Y el mar es la salida, ¿no? Acudimos a uno de los ensayos de la Gran Canaria Big Band... ...previo a su participación en el Festival en Paralelo... ...en el marco del Festival Internacional de Música de Canarias. La formación prepara un programa dedicado al compositor francés Éric Satie. Es una figura transgresora, o sea, la música es... ...el precursor del minimalismo y del impresionismo en la música. Sobre todo es lo que rompe, lo que quiere realizar dentro de la música... ...es esas grandes sinfonías, esas grandes óperas de Mahler, Wagner... ...diciendo que no es necesario componer tan ampliamente... ...o tan, digamos, brutamente, abárgame la expresión... ...sino que con piezas menores, sobre todo en extensión... ...y más simples, se puede lograr lo que ellos intentaban lograr con su música. Sobre todo Éric Satie rompe con muchos moldes... ...y es un personaje que vale la pena conocer de él porque es muy curioso. El proyecto Satierismos, con arreglos de Miguel Blanco... ...va más allá de la simple interpretación de la música del francés. El programa que vamos a presentar son arreglos del fabuloso arreglista español... ...Miguel Blanco, que él hizo ya una grabación con su Afrodisian Jazz Orquesta... ...y vamos a rescatarlos porque llevan mucho tiempo sin ser interpretados en directo... ...y es un repaso sobre la música de Éric Satie, de sus obras principales... ...pero sobre todo llevadas a diferentes estilos... ...y dentro de un formato tan atípico como puede ser la Big Man. Eso le da una riqueza que yo creo que Éric Satie, allá donde esté, se va a divertir mucho. Él con la simpleza, con el minimalismo y con la tímbrica... ...daba riqueza a lo que según él consideraba sus anteriores... ...Mahler, Wagner, Brugner, les parecía excesivo. Él lo reduce a algo mínimo, pero con una composición y unas melodías muy bien interpuestas. Miguel Blanco en este caso acierta totalmente distribuyendo todas estas piezas... ...por todo el formato Big Man, entre saxofones, trombones, flautas y bases rítmicas. Son piezas muy cortas, incluso que la misma pieza se puede llevar a diferentes palos... ...desde el flamenco, la rumba, la samba o el mismo hua guancó. Se prestan mucho para que puedan ser desvirtuadas... ...como Éric Satie casi hizo con la historia de la música. Nosotros vamos a hacerle a Éric Satie lo que Éric Satie hizo con otro. Eracyclado. ¡Gracias!